Hola, estamos en el campo de béisbol en Nueva York. Es el partido final en Yankee Stadium para Derek Jeter. Los Yankees juegan los orioles y cada equipo tiene 5 puntos. Padres de Derek Jeter miran el partido. Estamos en el bajo de novena entrada. Me interesa el partido, no me aburra. Es la noche, hace buen tiempo. Para ganar, él tiene que golpear la pelota. Yo creo que él va a bater la pelota. Los Yankees llevan un uniforme especial, pero es original, con una camiseta blanca, pantalones largos y calcetines largos, todo blanco. Cada uniforme tiene rayas azules. Derek camina al platillo. Me gusta Derek Jeter. Yo respeto. El pitcher lanza la pelota al receptor. Derek batea la pelota. El jugador corre al platillo. El jardinero lanza la pelota al receptor. Demasiado tarde. Derek Jeter acaba de ganar el partido para su equipo en su partido final en Nueva York. Los Yankees ganan. Los aficionados aplauden. El equipo aplauden. Los orioles pierden. Muy bien. Adiós, aficionados. Adiós, Derek.